¿Qué nuevos proyectos estamos avanzando dentro del pedagógico? Bien, allí en el Instituto Superior Pedagógico recientemente venimos firmando alianzas internas. La primera alianza es con el Centro de Alto Rendimiento, el Colegio de Alto Rendimiento, el conocido COAR, para realizar acciones de compartir, por ejemplo, proyectos que ellos tienen y los proyectos que nosotros tenemos para concluir en efectos conjuntos. Ayer hemos tenido la visita del Ministerio de Educación, de la Dirección de Formación Inicial Docente, todo el equipo técnico de idiomas inglés, en presencia de una representante de la Embajada de Estados Unidos, que nos venían a dar algunas propuestas, pero más allá de las propuestas, se ha recogido información y sentir y necesidades de nuestros estudiantes. Se ha trabajado bajo la modalidad de un focus group y allí hemos podido determinar que el nivel de nuestros estudiantes es muy bueno, de que hay una gran necesidad de docentes de idiomas inglés en todo el país, de que es un idioma universal, por lo tanto todos debemos practicarlo como competencia. Y después de este trabajo, que se concluyó aproximadamente a las 2 de la tarde, hemos también tenido propuestas de nuestros estudiantes para venir a este taller, que con tanta expectativa hemos esperado, dado que en el Instituto desde el año pasado venimos realizando dos proyectos importantes referidos a lo que es el reciclaje, el cuidado del medio ambiente. Muchos de ustedes que nos han visitado han visto allí las botellas de plástico que nosotros hemos venido acumulándolas allí. Y qué hacer ahora, ¿no? Entonces sabemos de que hacer alianza con las instituciones y este es el espacio óptimo para poder recrear y pensar dónde vamos a concluir con nuestros proyectos ambientales que ya los tenemos pensados. Bien, profesora. Retomando nuevamente el tema de la visita de la Embajada Norteamericana al Pedagógico, ¿cuál ha sido ya la decisión? ¿Se va a quizás a optar por los mejores alumnos de esta escuela profesional tengan alguna oportunidad en alguna institución para elaborar? Sí. Después de la conversación y los acuerdos que se tomaron, por ejemplo, se han llegado a actividades inmediatas. Una de ellas es que vía Skype nosotros vamos a tener encuentros virtuales con la Embajada, tipo pasantía virtual, que eso va a fortalecer el trabajo de nuestros estudiantes. El otro tema es que hay viabilidad para algunos proyectos de estudiantes que no solo están aprendiendo el idioma inglés, sino que tienen la lengua originaria del quechua o el aymara y que van a fortalecer su temática en investigación. El otro punto es que nuestro Instituto Superior Pedagógico, al formar docentes de idiomas inglés, nos vamos a proyectar a tener pasantías internacionales. Entonces, esa es la intención, es el trabajo que venimos realizando desde el pedagógico, pero con la orientación del Ministerio de Educación de la DIFOIT, en este caso la especialista que el día de ayer nos visitó, la doctora Sandra Mazuelo, se fue muy complacida en Moquegua por el nivel que tienen nuestros estudiantes. No tenemos un número grandioso de estudiantes, pero sí muy bien seleccionados. ¿De cuántos alumnos estamos hablando, profesora? Nosotros tenemos tres promociones, están los estudiantes del quinto semestre, que son 12 estudiantes, los del tercer semestre son 15 con algunas licencias y luego tenemos los ingresantes, que son 22.